¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial y feliz año nuevo a todos. Que se la hayan pasado súper genial con sus familiares, con sus amigos o pues simplemente que se la hayan pasado súper genial y te sientes deprimido. Estoy bien. Bien, estamos aquí nuevamente en Bluxburg. Ya hace mucho tiempo que no subíamos este video al canal y en esta ocasión pues me encuentro con Shanti. Y lamentablemente pues porque ya es muy noche, no se puede conectar en Discord. Entonces pues vamos a platicar por mensajes. Voy a escribirle. Hola Shanti, ¿cómo estás? Quedamos de vernos en la pizzería y pues bueno, vamos a ver qué tal. A ver, parece que no me apareció. A ver, hola Shanti. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, vamos de mitras a recuperarnos porque al parecer estamos pésimo. Vamos a prender las luces de la casa. Está nevando por las épocas navideñas, épocas decembrinas. Y pues bueno, vamos a sentar un poquito la tele. Vamos a ver la tele y vamos a sentarnos también para descansar. Vamos a ver cómo estamos aquí. En este capítulo pues vamos a juntarnos con Shanti. Vamos a ver qué se cuece y a ver qué aventura tenemos. Más o menos creo recordar que me dijo Shanti que había algo nuevo, una nueva actualización en Bluxburg. Entonces pues no sabría qué nueva actualización hay. Pero bueno, lo de diversión se está subiendo muy rápido. Energía más o menos. Me falta lo de higiene y hambre, pero ahorita es ahorita lo de menos. No sé si tengo todavía comida, pero bueno. Vamos a ver que se conecte Shanti. A ver, ¿dónde está Shanti? Ah, sí, aquí está Shanti. Vamos a cancelar amistad. No, ya tenemos amistad. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Estado de ánimo ya casi, ¿eh? Diversión ya casi, pero energía. Me falta mucho de energía. Ahorita me voy a acostar. Yo creo que acostándome... Y bueno, ya tenemos diversión. O me espero de energía, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras estoy fijándome acá, sí se llega a... 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 Con el Tashanti es que apenas está entrando. Pero bueno, voy a saludar a todos igual. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes, vecinos. Espero que se encuentren súper, súper bien. Y... Escucho un poquito bajo el sonido de Bluxbor, no sé por qué. O soy yo, no sé. A ver. Pero lo escucho bajo, ¿eh? Igual le voy a subir un poquito. Ahí está, ya le subí. Pero sí lo escucho un poquito bajito. Bueno, energía 70. Bueno, lo voy a dejar hasta que llegue a 100. Bien. Volvemos con los capítulos también de Bluxbor. No se preocupen también con los de Robite. Y estamos comenzando con Brookhaven también. Voy a seguir jugando también juegos, peticiones que me estén diciendo. Y... Y vamos a ver qué más, ¿no? O sea, si hay juegos geniales donde se pueda rolear, donde se pueda hacer una pequeña serie, pues estaríamos haciéndolo y estaría genial. Bueno, ya estamos aquí recuperados. Ahora sí. Vamos a apagar la televisión porque si no, la que nos cobran, ¿eh? Ven, punto de encuentro. Ah, ok. Voy para allá. Sale, vale. No he comido. Ya dijo que fuéramos al punto de encuentro. Pues vamos a agarrar este bote porque... Bueno. Ahí está. Casi no nos hizo nada. Ahorita compramos algo de comer. Vamos a bañarnos rápido. Y para no estar tan sucios. Y no encontrarnos con Shanti así súper sucios. Pero bueno. Voy volando. Voy volando. Voy volando. Este, voy a hablar con Shanti. Ahí está. Por privado. Porque con la única que voy a estar, este, roleando ahorita. Y Shanti es premium, ¿eh? No sabía. Wow. Eres premium, ¿eh? Wow. Wow. Algún día seré premium, tal vez. Probablemente. Pero bueno. Muchos me han comentado que si me voy a comprar más, este... Accesorios para mi skin. Y sí. Tengo pensado una espada que he visto que... Que... Rompí mi chanchito. Qué genial. Qué elegancia. Perdón. Lo puse mal. La de Francia. Hubo un comentario que me pusieron. Bueno. Me escribieron que... Que por qué este leía cuando escribía. Y es que suele pasar que hay suscriptores que ven mis videos en su celular. Entonces obviamente que las letras chiquitas no se llegan a ver. Entonces... Las leo, ¿no? Y pues no pasa nada. Por eso lo hago. Wow. Están nevando. Muy, 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 muy. Pero bueno. Vamos a enseñar unos juegos pirotécnicos. A ver si nos ven. A ver, a ver qué tal. Oh, yeah. Bien. Vamos a ir al carro. Uf. Que ya tiene mucho que yo no conocía... Conocía mi pequeño vehículo. ¿Dónde estará la ciudad? No me acuerdo. A ver. A ver, a ver. Por acá. Creo que por acá. Bueno, vamos a inspeccionar igual y... Y vemos algo nuevo. Algo que... A ver. ¿Qué es esto? No, no. Creo que estoy saliéndome. No sé. Bueno, vamos a ver. Está muy fuerte la ventisca. Está... Está fuerte. Está fuerte. Está... Se ve que hace frío. Pero ya llegamos. Ya casi llegamos. Está totalmente oscura la ciudad. Y... Me parece... O somos los únicos hablando. Creo que sí somos los únicos hablando. Bueno, voy a estacionar mi vehículo por este lado. A ver. Sí, creo que soy el único con Shanti. Que estamos hablando nada más nosotros dos. Ahí está. Voy a aparcar por acá. Más o menos. No, no, no. A ver. Ahí está. Más o menos parcado. El... Lo propio Shanti. Ja, ja. Es verdad. Somos los únicos que estamos hablando. Entonces... Ja, miren Shanti. Yeah. Eh... Yeah. Hola, Sean. ¿Cómo estás? Vamos a escribirle. Eh... Hola, Sean. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo estás? Hay cosas que luego no sé por qué Roblox no deja escribir, pero bueno. No deja que sirvas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué onda? Genial. Vamos a ver su vestimenta de Shang que siempre... Siempre está a la moda, eh. Y sus gyms, eh... Un poquito rotos. Tiene las... Las... Las flores, pero se ve bien. Se ve muy bien. Toda bien alegre, eh. Toda bien alegre. Muy bien. Y tú, este... Yo... Yo supero. Aquí por la ciudad. Después de haberme ido de vacaciones. Tiempo ha pasado desde que estás aquí. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo tiene, eh. Que no nos conectábamos aquí en... En Bloxburg. Y voy a preguntarle a Shanti, este... ¿Cuáles son las... Buenas? A ver. ¿Ha sido invitado a la familia de Shanti? Eh... Sí, claro que sí. Ahora sí. Ahora eres copropietario de la casa de Shanti. ¡Uh! Genial. Ven. Ok. Te sigo. Bien. Voy. Yo voy a mi carro. Yo voy a mi carro. Todavía no se puede correr en Bloxburg. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Sale, vale. ¿Lista, lista? ¡Uy! Casi atropelló a Shanti. ¡Uy! Casi, casi la atropelló. A ver. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Vamos a seguirla. ¿Qué es más rápido? Mi carro, por supuesto, es más rápido. A ver. A ver. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué es eso? No me digan. Es una pista de patinaje. No, 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 no. ¡Ay, ay! Voy a aparcar por acá. Voy a aparcar por acá. Por acá. Es que hace mucho frío para andar en moto, eh. Le voy a decir a Shanti. ¡Oh! Oye, Shanti. Lo voy a poner. Este. Oye, Shanti. Hace mucho frío para que andes en moto. Bueno, vamos a, chicos, vamos a entrar a patinar. ¡Uy! ¡Genial! ¡Genial, genial! ¡Qué súper! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si podemos hacer una acrobacia. ¡Uy! Y yo ando sin mangas, chicos. Yo ando sin mangas. Debo de ponerme un suéter, eh, porque está, está muy fuerte el frío. Este, además estoy algo cansada. Me imagino. ¡Qué nice! Lo de patinar. ¡Qué nice, eh! ¡Qué genial lo de patinar! ¡No me lo esperaba! Vamos a ver cómo se ve, cómo patina Shanti. Vamos a ver, a ver qué tan buena es. No veo que haga trucos. Yo tal vez tengo que hacer unos trucos. A ver. Podría hacer, a ver. Hacer showball. ¿Qué es eso? A ver, girar. ¡Oh! No puede ser. A ver, a ver, a ver. Hacer muñeco de nieve. A ver. A ver, a ver. Estoy girando. Ahorita podemos comerlo de muñeco de nieve, eh. A ver, a ver. Vamos a ver qué más puedo hacer. A ver. Hacer snowball. Oh, saludando, 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 saludando. Muy bien, muy bien. Con cuidado, no te vayas a caer. Sí. Está muy resbaloso. Está muy resbaloso, está muy resbaloso. A ver. Vamos a girar. ¡Oh! Voy a ver si me sale un truco así. Me vamos a mi casa por una buena taza de café. Claro, vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Y voy a hacer un mono de nieve. A ver, a ver. Voy a hacerlo acá. A ver. Eso. A ver, ¿no salió? A ver. A ver, a ver. Estoy haciendo el monito de nieve. Perfecto. Creo que... Bueno, ahí no sé. A ver. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, a ver. Interactuar, a ver. Cambiar perm... No, no, no. A ver, a ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? No sé cómo lo hago. A ver. Me está lanzando bolas de nieve de Shanty. A ver. ¡Ah! Tengo que girar. No puedes colocar aquí. A ver, a ver, a ver. O sea, tengo que girar para hacer más grande la bola. Pero no puedo colocarlo acá, obviamente. No, no puedo colocarlo acá. Porque, ¿dónde podría colocarlo? No sé, ¿acá? A ver. No, no puedo colocarlo acá. Puede ser más afuera. Pero bueno, no importa. Ahorita hacemos lo de mono de nieve. Que tienes que colocarlos... Bueno. Vale. Ahorita lo haré. Vamos a tu casa. Vamos a su casa de Shanty. Porque, pues bueno. A ver. A ver. Le voy a decir si quieres manejar. Quiere manejar, a ver. A ver, a ver, Shanty. ¿Me puedo dar los permisos? A ver. Aumentar, donar, llevar, cambiar permiso. A ver. Con propietario. Estás... Esto permitirá... Comprar... Eh, sí. Bueno, no sé si puedo establecer un presupuesto. Bueno, creo que lo voy a dejar así. No, no lo entendí. Pero bueno, vámonos a... A la casa de Shanty. ¿Dónde está Shanty? Shanty. Shanty, Shanty, ¿dónde estás? No tengo mucho ángulo de visión. No sé por qué. A ver. Creo que ya la perdí. No la veo, no la veo. Shanty, ¿en dónde estás? No la veo, no la veo. Chicos, creo que ya perdimos a Shanty, ¿eh? No la veo. No sé dónde está. Shanty, ¿dónde estás? A ver. La niebla. Ah, por eso es que no se ve. Es que hay mucha niebla. Con razón. No la veo, no la veo. No la veo, ¿eh? Ah, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya te vi, 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 Shanty, ya te vi. Vale, vale. Uf. Tengo que, que, este... Pasar diferentes obstáculos, ¿eh? A ver. Aquí anda, aquí anda. ¿Qué es uno ahí? Ah, ya, lo de madera. Shanty, ¿por qué está pasando en el agua? Se cayó su moto. No, Shanty, no puedo pasar. No. Mi carro. Chicos, perdí mi carro. Bueno, no importa. Y Shanty perdió su moto. Bueno, no importa, es... Ay, me ahogo. A ver, vamos a poner, este... Mi carro. A ver. Shanty, debemos refugiarnos, ¿eh? Shanty, Shanty, Shanty. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí. El agua está helada. El agua está helada, está súper helada. Entonces, debe salir de ahí. Chale. A seguir, a seguir. Ven, está cerca. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, chicos. Shanty, por lo que vemos, está súper cansada. Hace mucho frío. Estamos en la nieve. Está nevando. Y... Wow. Se pone intenso eso. Se pone intenso, chicos. Perdimos un carro, pero bueno. A ver, vamos. No puedo cargarla. A ver, llevar. A ver, creo que puedo llevarla. A ver, a ver. ¿Cómo es eso de llevar? A ver. A ver, ¿cómo es eso? Shanty, pero quédate quieta, Shanty. Quédate quieta. Shanty, quédate quieta. Shanty, quédate quieta. No, es que no se queda quieta, Shanty. O sea, creo que se puede llevarla, eh. A ver. A ver. No se deja, no se deja. Shanty, déjate. Shanty. No puedo darle, no puedo cliquearle. Se mueve muy rápido. A ver. A ver. Shanty, quédate quieta. Ahí está, ahí está. A ver, a ver. Dime para, para dónde. Tú dime para dónde. Yo voy a llevar a Shanty. Yo voy a llevar a Shanty. A ver. Voy a quedar acá. A ver, a ver. ¿Hacia dónde la llevo? Esta está genial. Esta la voy a poner de portada. Esta la voy a poner de portada. Está genial. A ver, derecha. Ok. Está genial. Esta la voy a poner de portada. Está súper. Sí, mejor llevo a Shanty cargando porque si no, nos vamos a tardar mil años para llegar. Entonces, este. Pues bueno, vamos a ver. Está a la derecha. Entonces, me imagino que por acá. A ver que ella me vaya diciendo. Creo que por acá. Creo que por acá. Creo que por acá. A ver. Ahora. No veo la casa de Shanty. No sé cuál podría ser la casa de Shanty. No creo que. A ver. Era izquierda. Ok, ok, ok. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Es que, o sea, obviamente por Discord sería súper fácil. Pero pues como no podemos. Es muy noche todavía. Entonces, este. En el próximo capítulo les prometo que si ya estaremos en Discord va a ser más fácil. Ups. No problem. Sigue, 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 sigue. A ver, vamos, 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 vamos. Vamos, Pachoncito. Dice, sí, vamos, 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 vamos. No me canso, no me canso. Igual ahí está mi casa cerca. Creo que esa es mi casa, creo. A ver. No, no, esa no es mi casa. Ah, no, sí, esa es mi casa. Aquí está mi casa. Es mi casa. Ahí están todos mis juegos pirotécnicos que nunca se me acaban. A ver. Vamos a ver qué dice Shanti. Por acá será. No sé. No sé hasta dónde vive. A ver. Ahí no. ¿Qué pasó? A ver, lo voy a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a mi casa? Vamos a preguntarle si quieren ir a mi casa. Igual y... Y ahí podemos tomar el café, ¿no? Porque si no sabes dónde está, ya nos perdimos. Es que está difícil ahorita por lo de la neblina. Espérame, aquí sí. Ok. Te espero. Vale, vamos a soltar a Shanti. Eso. Lista Shanti. Vamos a esperarla. La voy a esperar acá. Voy a lanzar esto para que lo vea. ¡Ya se fue! ¡No! ¡Ya amaneció! A ver. ¿Votaron del juego a Shanti? Bueno, lo voy a decirle. No sé por qué. Algo pasó. Bueno, es que hagan de cuenta que antes yo de entrar aquí a Bloopsport, como que me costó entrar. Porque, este... No me dejaba. No me dejaba. Pero bueno. Errores de... Ok. Vehículo remolcado. Bueno, ya remolcaron mi vehículo. Perfecto. Ya está mi carro. Bien. Creo que voy a quitar esta calabaza. Porque ya pasó día de muertos. Pero me gusta aún así. Está súper genial. Y vamos a esperar a Shanti. Igual lanzó otros juegos. Pero sigue nevando, ¿eh? Parece que se la va a llevar todo el día nevando. A ver, ¿qué dice Shanti? Este... Ok. Sale, vale. Ya le dije que no hay problema. Vamos a ver. Igual y vamos a ver qué nos falta por hacer. A ver. Higiene. Hambre. Tengo que comer algo. Tengo todo apagado. Oye, ¿cómo están nevando en mi casa? Qué raro. A ver. Interactuar. A ver contenido. No tengo nada. Voy a hacer comida. Voy a hacer comida. Aprovecho. Agarrar ingredientes. ¿Qué tenemos de nuevo que hay? A ver, nivel 5. Uf, necesito más nivel. Voy a hacer unas hamburguesas. Igual. Igual nos ayuda. Cortar. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. D. Uf, espero no fallar. Estamos haciendo la comida R. Y ahora creo que ahora se pone un poquito más complicado, ¿no? Para hacerlo de la comida, pero bueno. D. Otra vez. Muy bien. Vamos a freír, chicos. A freír. A freír. Ahí está. F. F de fuapos. Dijera la chaviza F. A ver. Estoy cocinando. Ya me envió otro mensaje Shanti. Oye, ya le contesto. A ver. Necesito terminar esto porque si no... Uf, W. Ahí está. A ver qué dice Shanti. Arriba. Uy, dale, dale. Ah. Sale falleza, eh. Falleza, pero yo ya lo repongo. A ver. ¿Esa es tu casa? Sí, aquí ando. Listo. Ya llama Blue Shanti por allí. Ah. Listo. Bueno, chicos, ya tenemos aquí nuestros sagrados alimentos. Vamos a... Interactuar. A ver. No, no, no. No era acá. Colocar hamburguesas. Nos sentamos. A ver. Siéntate, siéntate. No, siéntate. A ver. Siéntate. Eso. Vamos a interactuar. Vamos a agarrar una porción y vamos a comer un poquito para recuperarnos. A ver cuánto tenemos de comida. Hambres. Vamos bien. Vamos bien. A ver. Otro poquito más. Vamos a... Se está llenando mi barra, eh. Se está llenando sola. No sé por qué. Eso sí está raro. Miren cómo se está llenando, chicos. O sea, no estoy comiendo y se está llenando. Igual y lo dejo. Igual es un bug. Y ya se llenó toda nuestra barra. Energía. Estoy recuperando energía. Higiene. Me voy a bañar. Divertido. Pues estoy bajo. Pero bueno. A ver. Está subiendo la energía. Y el hambre subió. Nada más comí una hamburguesa. Guau. No sé qué error pasó. Pero bueno. Ok. Aquí te espero. Bueno. Igual y si no, vamos ahorita a la casa de Shanti para ver qué pasa. Y bueno. Ya comimos. Ahora. Vamos a agarrar y vamos a guardar todas esas hamburguesas. Que estuvo muy genial, ¿eh? Nos ahorramos un montón. Almacenar hamburguesas. Perfecto. Ahora vamos a bañarnos para estar cien por cien. Uf. Sacar un poquito las cosas malas. Las cosas raras. Las cosas que comía. Sacar un poquito las hamburguesas. Para estar super vacíos del estómago, ¿no? Y bueno. Uy. Ya llegó. Voy, 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 voy. Cerra la puerta. Pasa, pasa. Pasa, Shanti. Pasa, 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 pasa. Pasa, Shanti. Pasa. Shanti, pasa. Shanti. ¿Me presta su ducha, por favor? Sí, claro. Pasa. A ver si ya tiene los permisos. Creo que ya tiene los permisos, ¿no? A ver. Patada, llevar, donar dinero, cambiar permiso. No, ya tiene los permisos, sí. Ahora sí que me falta, este. Voy a ver la tele. Y. Voy a sentarme. En lo que Shanti se está bañando. Yo creo que en lo que se termina de bañar Shanti ya recuperé todo y estoy al cien por cien de todo. Ya se está bañando Shanti. Le voy a decir que, este. Hay agua caliente. También hay shampoo. ¿Qué dice? La, 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 la. Es callada. A ver. Es callada. Tímida. Eh. Inocente. 17 años. Estoy callando. Yo estoy arreglando la canción de 17 años, ¿eh? A ver si la entiende. A ver si la entiende Shanti. Es callada. Tímida. Inocente. Tiene la mirada. Tacos ready. Yane. Uh. Alguien está vendiendo tacos. A ver. Bueno, ya estamos en energía bien higiene. También me voy a echar un pequeño bañazo. Ah. Es que como llegó Shanti ya no pude, este. Energía. Ya casi estoy en energía. Vamos. Inocencia. 17 años. 27 años le puse. Desactivar. Ahí está. Ahora también voy a pasar yo Shanti. Yo voy a bañar así. No hay problema que no cierre la puerta. O sea. Estamos en confianza. Ya conozco a Shanti de tiempo. Entonces. Ya estamos en confianza. No pasa nada. Tararararara. 17 años. Su primer amor. Vamos a sus errores. 17 años. Estamos cantando esa canción. Qué loco. Cerrar la puerta, chicos. Eso. A ver. Cerramos. No, no. Espera, espera. Apagar la luz, obviamente. Porque si no llega carísimo. A ver. Voy a encender los juegos para que. Soy su primer novio. Su primer amor. Ahí está. Para impresionar a Shanti. Para que vea que tenemos. Uf. De todo. Oh. De todo, Shanti. Aquí tengo de todos los juegos. O sea. Aquí hay de todo. A ver. Ahora sí. Vámonos. A tu casa. Ahora sí. Vámonos a la casa de Shanti. A ver. Ahora sí. Yo la sigo. Yo la sigo. Yo la sigo. Qué. Bueno. Te voy a decir si quiere manejar. Ah, no. No. Bueno. Creo que quiere ir en su carro. Voy a cerrar esto. Usar. ¿Dónde está Shanti? Ahí va. Bien. Vamos a seguirla. Ahora sí creo que ya llegamos a la casa de Shanti. Porque ya tenía mucho que. Bueno. Ni desconozco su casa. No sé. Me imagino que puede ser una gran mansión. Probablemente. Pero en carreras le ganamos. Adiós. Vamos a esperarla. Su carro. Ahí está. Yo también la estoy pitando. A ver. A ver. Seguimos. Seguimos. Carreras. Carreras. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. A ver, a ver. ¿Hacia aquí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Vale, vale, vale. Uy. Casi me la llevo. Uy. No me digas que esa es la casa de Shanti. No. No me digas. O sea No me digas Voy a meter el carro A ver No puedo pasar Ah, ya, ya pasé, ya pasé Ahí está Ya llegamos al garage Pero vaya Voy a escribir la Shanti Pero qué Casota Claro El rico Humillando al pobre XD Qué casota, eh Qué casísima O sea, Shanti, qué casísima A ver No sé qué foto le voy a tomar A ver, Shanti, ven para acá Muchos tiempos, de mucho sudor Sí, me imagino Qué casísima Pero Es que está súper esa casa Que diga sudor Me imagino Wow O sea, miren O sea, tiene todo Tiene música Tiene una parrilla Tiene una alberca Desde dos pisos Esfuerzo Y mucha cinta adhesiva Pero bueno, vamos a pasar Voy a cerrar las puertas Voy a hacer que luego entran Personas desconocidas Y luego No manchen Qué casísima Tan bonita O sea Wow Humilde Parece la Casa del Presidente Wow O sea, parece la casa del presidente Wow O sea Su cuarto Miren su Bueno, no sé si tengo permiso de entrar a su cuarto Pero Pero igual voy a explorar A ver No Tiene su spa Malvavisco asado Miren chicos Estamos ya asando Ahí está Ahí está nuestro malvavisco Te dicen los taquitos Perfecto Vamos a comer Nuestros malvaviscos Miren esto Oh Esa sí es una casísima Ay Encerra a Shanti Voy a sentar acá Eh No, siéntate 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 Eso A ver Tiene A ver Taza de café Sushi Me imagino que estos son los tacos Agarrar porción Vaya Uh Esa es mi sauna Uh Tienes de todo Bueno Recuerdo que Era tu meta Ser Una Rockstar Bueno Rockstar Me acordé ¿Por qué? Porque Si quieres Pedimos una pizza Por supuesto Porque Melanie No recuerdo si era Melanie O Maleni Era Rockstar En Robile Me parece No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Pero creo que sí Vamos a Dejar esto Creo que le voy a agarrar un poquito de sushi Pero tiene mucha comida Unos sushis Le voy a agarrar el sushi Uh Voy a agarrar sushi Que sabroso Que sabroso La taza de café Si la quiero agarrar Ese sí Porque Hacía mucho frío A lo bueno Una pizza Ah ya está pidiendo la pizza De Hawaiana La mitad Porfis Me gusta mucho la pizza Hawaiana Chicos Hace un tiempo Probé una pizza Que me encantó Que era de camarones Con aguacate Puh Estuvo Riquísima Pero la que como Como normalmente Es la Hawaiana Me gusta muchísimo Otras Como carnes frías Pero Pero casi no O sea Soy muy simple Como que en la Hawaiana Me gusta mucho Creo que ya está llegando La de la pizza Claro es mi favorita Oh Súper 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 Ya pedimos pizza Vamos a estar aquí En su casa de Shanti En lo que va pidiendo Yo voy a explorar su casa Voy a ir así como que de De Fisgón A ver que vemos Uff Voy a cerrar Porque hace un frío Pero miren todo O sea Oh Que casísima Oh No sé cuál podría ser su casa Oh Tiene hasta pantalla Mira Cepillo de dientes Chicos Necesitamos algo así En nuestra casa Tardará unos minutos Vale No hay prisa Chicos Estoy ocupando El cepillo de dientes De Shanti No le digan nada Pero bueno Estoy ocupando El cepillo de dientes De Shanti Pero bueno Vámonos Vámonos Uy Ahí queremos acá Igual voy a ocuparlas Loción Loción Obviamente Loción Loción Vamos a cerrar la puerta No nos vaya a regañar Ahorita Shanti Y Así es dormir En una Ay Eh Achú Pensé que el baño Estaba aquí Alguien tocó la puerta Vamos Creo que nos descubrió Voy a ir ¿Dónde bajo? A ver Voy abajo Voy abajo Voy abajo Alguien tocó la puerta A ver Este Hola Hi A ver Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Porque Eh Who are you? A ver Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Ah ya le cerró la puerta Bueno le abrió la puerta Yo le cerré la puerta No entiendo que dice Pero creo que Shanti Se entiende que dice Pero bueno Mientras fui para allá arriba Porque ahí estaba la pizza Voy a agarrar un poquito de pizza 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 Me recordó El capítulo de Mal Como aquí está la pizza Uuuu La la Chicos Tenemos una pizza gigante Y Pues bueno Vamos a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Este capítulo De Blokesboro Yo creo que ya se ha falta Un buen videito Voy a estar Comiviendo un rato Con Shanti Y a comer pizzas Ha dicho Ya me lo voy a comer La verdad Ya me lo voy a comer Ya tengo antojo Sin más que decir Un super like Feliz año nuevo Comenzamos con todo Y nos vemos en el próximo video En Blokesboro Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Y Si quieren más videos También con Shanti Ponganlo en los comentarios Denle like Bye Bye